Lleno total, eso fue lo que consiguió el cantante español Alejandro Sanz en Nueva York, donde alrededor de 6.000 personas disfrutaron en el emblemático Radio City Hall de la ciudad, el segundo concierto de su gira estadounidense, La Música No Se Toca. Es como casi mi casa, cuando vengo a Nueva York, es el sitio donde me gusta tocar, me parece uno de los sitios más bonitos que hay en la ciudad, desde luego, para tocar. Además, muchos de sus fans vivieron un momento que soñaban, mientras esperaban la presentación del artista, pues él compartió con ellos minutos antes de su actuación, entre fotos, regalos y besos. Las críticas son muy buenas, sobre todo la gente que sabe contenta de los conciertos, que es lo más importante. Me fascina Alejandro, he manejado desde Atlanta para verlo. Es amazing, él es fantástico, las canciones de él llegan al corazón de cualquiera. Además, no pudo ocultar su emoción por el reciente reconocimiento de Los Ángeles, que le asignó el 30 de abril como su día en la ciudad. Es precisamente una ciudad donde hay tantísimas estrellas, tantos artistas, que me den a mí un día, pues es algo muy bonito. Él lleva más de 25 millones de discos vendidos, pero dice seguir con las mismas ganas y la misma inspiración para componer.